Un malviviente fue captado por imágenes de videovigilancia cuando violentó una de las puertas de Blindex e ingresó a un local comercial para alzarse con celulares. Efectivamente, hoy a las 05.30, ahora aproximadamente hemos registrado una llamada telefónica de parte del propietario del local denominado PC House, comunicando que encontró la pared del costado de su local, Rota, de Blindex. Rota, entonces él llamó a la policía solicitando la presencia. Hemos analizado el video del circuito cerrado y observamos a una persona de género masculino encapuchado y usaba un quepis tirando un objeto de hierro, era por la pared y rompiendo totalmente una parte e ingresó en el lugar y se apoderó rápidamente por varios celulares y relojes según el propietario. Según manifestó, los aparatos celulares es de alta gama, entonces es un considerable valor. A las 01.11 horas aproximadamente ya protagonizó el hecho de referencia, ahora. Entonces entró y se apoderó de los objetos mencionados y abandonó rápidamente el lugar. No sabemos si había algún cómplice esperándolo afuera, pero salió corriendo del lugar. En el recurso de la mañana el propietario manifestó que iba a inventar y después nos va a facilitar los datos precisos. Ahora la Policía Nacional, mediante estas imágenes, busca identificar al autor.